Hola, especial fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y, como ya sabéis, estamos haciendo un repaso de las mejores escenas del universo cinematográfico Marvel del MCU. Es un top 70, la semana pasada hicimos la primera parte, del top 70 al top 61, y esta semana haremos la segunda parte, del top 60 al 51. Vamos a ver las escenas que para mí son las mejores. A ver qué os parecen. En el puesto número 60 pondría la primera aparición de Asgard en la película de Thor, una ciudad que se veía imponente y tan mágica como imaginábamos en la mitología. En el puesto número 59 pondríamos el ataque de Namor en Black Panther, Wakanda Forever, la segunda parte de Pantera Negra, el cual descubrimos que Namor era muy poderoso y realmente impactó mucho en pantalla. En el puesto número 58, una escena de la película de Black Widow, de Viuda Negra, en la cual, bueno, pues el personaje de Scarlett Johansson, de la Viuda Negra, luchaba contra el resto de Viudas Negras que continuaban controladas. En el puesto número 57, una escena de Capitán América and the Winter Soldier, que es cuando descubrimos que no solo que Bucky sigue vivo, pensamos que había fallecido en la primera parte, sino que este es el soldado de invierno. A ver, los que leímos el cómic ya lo esperábamos, ya lo sabíamos, pero en el cine quedó muy bien. En el puesto número 56, cuando el viejo Loki crea la ilusión de Asgard, esa ilusión gigante, en la serie de Loki pareció muy, muy divertida, moló mucho que saliese el personaje de Loki clásico con este traje, y esta escena me encantó. En el puesto 55, otra pelea, en este caso, cuando Ant-Man y la avispa luchan contra Kang en la tercera parte de Ant-Man, en Ant-Man Quantum Mania. En el puesto 54, también otra película de la fase 4, Thor, Love and Thunder, la escena en que los niños de Asgard conseguen los poderes de Thor y pelean en la batalla final. En el puesto número 53, otra batalla, en este caso de la serie de What If, cuando los guardianes del multiverso luchan contra Ultron Infinito. Me pareció muy guay visualmente y muy impactante. Otra pelea más para el puesto 52, en este caso, cuando Hulk, o Sea-Hulk, lucha contra Daredevil en la serie de Sea-Hulk. Realmente fue muy, muy divertido, y todos tenemos muchas ganas de ver al hombre sin miedo a Daredevil en el MCU. Y en el puesto 51, la pelea entre Ojo Balcón, Hawkeye, contra Jelena Belova, la nueva viuda negra, en la serie de Hawkeye. Una pelea muy emotiva y muy divertida. Bueno, chicos, por hoy acabamos aquí, en el puesto 51. Iremos subiendo en emoción cada vez que suban los puestos. Me gustaría saber cuáles son vuestras escenas favoritas, para ver si coinciden con las mías. Veremos qué pasa cuando lleguemos a puestos como en el top 20, top 10. Pero, por el momento, ya tenemos algunas escenas que son muy, muy guays. Venga, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme aquí vuestra opinión. Y hasta la próxima. Saludos a los amigos.